Las distintas tipos de puntadas que vamos a manejar o que podemos usar en la confección son la recta, que la escogemos con A y vamos a poner una longitud de 2. Ahora vamos a hacer la puntada de zig zag en C y lo más separada posible que sería en la longitud 4. Ahora vamos a seguir en C pero con una longitud más pequeña. Y así como este voy a estar cambiando para que notemos la diferencia en C con la longitud más pequeña y luego casi me voy a llegar al B con distintas longitudes para que observe la diferencia en la puntada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando queremos hacer alguna de las puntadas, que aquí están señaladas en el gráfico, pero el material que vamos a confeccionar tiene elongación o licra. Tendríamos que buscar en SS y de esta manera vamos a tener la triple costura que nos está marcando en el tono azul. Voy a hacer las puntadas, voy a estar haciendo los cambios y vas a observar cómo queda cada una de ellas. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a trabajar con el zigzag en C y de esta manera vamos a revisar las diferencias entre las distintas C. Esta es con menos C, esta sería CSS y esta sería la selección C más S. Voy a hacer los distintos ejemplos para que notes la diferencia. También te digo que esta máquina y en esta puntada te ayuda mucho a hacer prendas o ya sea para decoración o todo lo que tenga que ver con elastizados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer una puntada recta en una longitud de 2, pero te voy a mostrar cómo usar la palanca de retroceso. La palanca de retroceso nos sirve para fijar la puntada inicial o final o intermedias y no se descoza en algún interferencia o jalón con otra fibra. Para hacer una puntada que sostenga alguna aplicación yo te recomiendo C. y casi hasta llegar al final de esta línea entre el 0 y el 1, por aquí. Hace una puntada muy cerrada, pero al mismo tiempo sostiene dentro y fuera de la aplicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora te voy a mostrar cómo hacer una bastilla. Para eso necesitamos seleccionar E, que es esta puntada, en 2, 3 o 4, dependiendo la distancia. Yo lo voy a dejar en 2, la longitud. Y vamos a doblar la cantidad que tú quieras de bastilla. Vamos a imaginar que son 2, 3 centímetros lo que tú decidas. Ahora del lado del reverso, vamos a voltear una parte, nos tendría que quedar 1 centímetro de fuera, este sería el revés de la prenda, el derecho va a ser este de acá. Ahora doblamos la cantidad, la cantidad de bastilla que hayas dejado y de esa cantidad le hacemos otro doblez, dejando fuera un centímetro. Lo colocamos y vamos calculando que solamente este piquito, este piquito, es el que va a agarrar el doblez de esta tela. Entonces hay que equilibrar, practicarlo y el zigzag pequeño que está aquí al lado, tendría que ir sobre el orillo que dejaste. Sujetamos, zigzag, avanzamos. Sujetamos, zigzag, avanzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!